Ahí está en la posición de pulsas, arranca, soltas, apaga Y en el otro en 4T, pulsas y queda encendido y volvés a pulsar y se apaga Y en el otro en 4T, pulsas y queda encendido y volvés a pulsar y se apaga Y en el otro en 4T, pulsas y queda encendido y volvés a pulsar y se apaga Y en el 4T, pulsas y queda encendido y volvés a pulsas y queda encendido y volvés a pulsar y se apaga